Te quería preguntar una cosita. ¿Estás de novia? ¿Cupo? Dale, contá, Karina, vamos. ¿Deguís las redes? No, no, estoy de novia. No. ¿Por qué las sonrisitas? Te felicito. Porque me enteré de lo que pasó y... Un tal Nico Furman. Ay, qué vergüenza, por favor. ¿Furman? No es el doctor, no, no. ¿El doc? No, no, no. No estoy... No, no. No estoy de novia. Pero vos que siempre hablas tanto... Pero estás bien, no, no, para, para, para. Está como yo. No estoy de novia, pero estás bien. Empezando... Tiago, no te pongas celosa. Se puso roja. Estás empezando... No, estoy charlando con alguien. Charlando con alguien. ¿Y mucho charla? Sí, bastante. Con el rumor instalado hace tiempo, Karina se vio acorralada por las preguntas de Ángel y se animó a confesar que está comenzando una relación con Nicolás Furman. Pero, ¿quién es el nuevo amor de la princesita? Se trata de un músico y físico con quien ya se había cruzado en 2015 en su rol de jurado en Los Elegidos. Juario fue por más y mostró una serie de detalles en las redes sociales que son clave para confirmar que Karina no está sola. Se siguen mutuamente en Instagram y la princesita habría hecho posteos desde la casa de Nicolás por coincidencias que se ven en sus fotos. Hasta Sol, la hija de la princesita, la mandó al frente en un vivo y Karina solo respondió con risas. Solcita, tu madre se enamoró de Nico. ¿Qué dice? No, mentira. No, no estabas viendo el vivo recién, ¿no? Te juro que no. Haz lo que tengas que explicar. ¿Qué dice? 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 Seguro que no, pará. Nicolás es de Bariloche, fanático de independiente y docente universitario. Según contó, entre sus trabajos como físico formó parte de la construcción del satélite ARSAT-1. Mi nombre es Nicolás Furman, tengo 38 años. ¿De dónde venís? Vivo en Capital, de chiquito vi en Bariloche. Mi papá falleció hace 10 años. Hace 10 años, hace 10 años. Y él fue uno de los principales, no sé si responsables, es una palabra, pero de los principales responsables de que a mí me guste la música. La música es muy importante en mi vida. Por ahora Karina asegura que no son novios y que está esperando que sea él quien le haga la propuesta. ¿Baila bien tu novio? No tengo novio. Bueno, es Nico Furman. No sé cómo baila, no he salido todavía. ¿Hizo la pregunta? Pues pandemia. No, no, hay que esperar que termine. Vale, Furman, lento. Esperá, Karina, ¿y por qué no la haces vos? ¿Por qué no la haces vos la pregunta? No, ni el Pepe, no, no. No, no, no. No me gusta, no me gusta. Karina es muy reservada y si bien sus ex son extremadamente famosos y mediáticos, ella siempre eligió un perfil bajísimo con respecto a sus relaciones. ¿Cuánto falta para que Karina se anime a blanquear su noviazgo con Nicolás Furman?